Breath of the Wild ha marcado un antes y un después en la saga de The Legend of Zelda. Nunca antes nos habíamos enfrentado a un mundo tan vasto y plagado de detalles en la saga. Todo está vivo y puede hacernos sentir que todo podría ser resuelto de más de mil formas posibles. Es uno de los juegos que más nos habéis pedido y sabemos lo que significa esta entrega para los fans de The Legend of Zelda. Por lo que no os haremos esperar más. Estos son 30 detalles alucinantes de The Legend of Zelda. Breath of the Wild. Si nos quedamos con la menor cantidad de ropa posible, si no hacemos nada durante unos segundos, Link comenzará a presumir de músculos. Y no es solo eso, sino que el resto de NPCs reaccionarán de forma distinta e incluso nos pedirán que nos vistamos. Si pulsamos el botón ZL mientras nos hacemos una foto, descubriremos otras cuatro poses distintas a las habituales. Pero si además lo hacemos con la espada maestra, Link hará la misma pose que en la portada de Skyward Sword. Según cómo muramos, la pantalla de muerte mostrará un color distinto dependiendo de la causa, ya sea fuego, electricidad, agua o frío. Si nos subimos a la mesa de un mercader no nos dirá nada, pero se verá notablemente molesto. Uno de los NPCs del juego, Daito, es un homenaje al actor Robin Williams, que era uno de los mayores fans de The Legend of Zelda. E incluso participó en varios anuncios de Nintendo con su hija, que curiosamente se llama Zelda. Podéis encontrarle en la posta de la montaña, en Eldin. Hay un gorón que tararea una canción mientras pica piedra. Curiosamente, esa canción es el tema que escuchamos en la mina abandonada del norte y que forma parte de la banda sonora de Breath of the Wild. También es posible encontrar a Satoru Iwata, el fallecido presidente de Nintendo en Breath of the Wild. Botrick es el NPC que le rinde tributo y que podremos encontrar en la posta de las llanuras. Pero si encontramos a la criatura denominada el señor de la montaña, encontraremos que su descripción es la de un animal que protege a todas las criaturas del bosque. Una criatura que es la reencarnación de un sabio que murió protegiendo esas tierras, y cuyo nombre es Satori. Hay muchos nombres de lugares del propio juego que son de personajes de anteriores entregas. Si alimentamos lo suficiente a un perro, se hará amigo nuestro y nos mostrará la localización de un cofre de esa zona. Si abrimos un cofre con los pies descalzos, Link se hará daño en el pie. Hay un puente en el juego por el que si nos intentamos tirar, aparecerá un NPC que tratará de convencernos de hacer lo contrario y continuar viviendo. Debido al espeluznante aspecto de nuestro amiguito, no podremos registrar al caballo esquelético en ninguna posta, ya que atemorizará a los dueños. Al menos tres de las bestias divinas del juego homenajean a personajes de Ocarina of Time. Vanna Boris rinde tributo a la heroína gerudo, Naburo. Varruta es prácticamente el nombre de la princesa Ruto, de los Zora. Y Varrudania es un anagrama de Darunia, el líder de los Goron en Ocarina of Time. El lenguaje seica del juego oculta referencias a su desarrollo y anteriores entregas. Cuando ponemos un marcador en el mapa, el texto que sale del ad de luz, el lenguaje seica es la frase más mítica de la saga y que aparece en el primer celda. El santuario de Oman Au es un anagrama de Eiji Aonuma, director y productor de la gran mayoría de títulos de la saga. En los terminales seica aparecen frases como cargando y all your base are en referencia al juego Zero Wing, cuya traducción fue un completo desastre. Las ruinas del rancho en Breath of the Wild son en realidad las ruinas del rancho Lon Lon de Ocarina of Time, o al menos lo que queda de él. Cuando encontramos la espada maestra hay tres flores ubicadas exactamente en la misma posición que en el altar donde la encontrábamos en A Link to the Past. Al descubrir picos gemelos, Link se agachará y verá las dos montañas desde otra perspectiva. Esto es una referencia al artwork del primer celda, donde Link aparecía en la misma postura observando ambos picos gemelos. Si levantamos un bloque de hielo bajo los restos de un guardián lograremos darle la vuelta, al igual que si lo empujamos con otro objeto pesado con el imán de la Piedra Seika. Los mercaderes ofrecen mejores tratos con mal tiempo, con mal tiempo serán más altos. Podemos desmontar a los Bokoblin Jinetes si mientras galopan a lomos de sus caballos los paralizamos con nuestra Piedra Seika. Mientras un Inox duerme plácidamente podemos acercarnos sigilosamente y subirnos a la palma de su mano. Cuando se rasque nos hará subir encima y podremos robarle todas las armas. Si arrojamos un arma oxidada a un Octorrock de la Montaña de la Muerte, al escupirla nos la devolverá en perfecto estado. Si nos equipamos un arma de fuego en un clima frío nos calentará y si nos equipamos un arma de hielo en un clima cálido nos quitará el calor. Si esperamos demasiado para lanzar a un Petrarrock pequeño, éste explotará en mil pedazos. Cuando llueve nuestras vestimentas se empaparán e incluso después de la tormenta seguiremos goteando. Con el paso de las horas y al estar expuestos al sol, nos secaremos. Los Kissy de fuego se debilitan y pueden llegar a morir bajo la lluvia. Si nos hacemos una foto en la nieve, Link saldrá en ella tiritando. Si nos atascamos en algún santuario con los interruptores, podemos depositar objetos de igual peso sobre el mismo y activarlo. Si nos subimos a lo alto de la cabeza de un guardián, podremos controlar la dirección en la que se mueve. Podemos cocer un huevo en aguas lo suficientemente calientes. Cuando un enemigo nos arroja un Bokoblin, podemos hacerle parria al mismo con el timing adecuado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En comentarios dejadnos cual queréis que sea el siguiente juego del que comentemos otros 30 detalles alucinantes. Y no te olvides de dejar un buen like y suscribirte para más vídeos así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!